Bueno, voy a aprovechar rapidito para daros las gracias y, bueno, primero, buenos días a todos, a que antes no nos hemos saludado y dar las gracias a la Universidad de las formas para permitirme esta posibilidad de divulgar los resultados del proyecto y qué tal estábamos trabajando. Bueno, en mi sitio, en lo que estaba sentado, pues solamente ponía mi nombre, pero detrás de esta parte de estudios hay otras personas, como la sala, que está aquí también en la sala, que es un término de la que hemos contratado, también, bueno, por tanto Rosy como Olga, que son las otras dos compañeras, que estamos trabajando en estudiar la parte más de biología disruptiva y de distribución de las especies invasoras que se han seleccionado para este proyecto, que son las que se incluyen en la foto inicial y que ahora voy a poco a poco a desganar qué es lo que hemos trabajado y qué estudios se han desarrollado, ¿verdad? También es verdad que ya Mariola ha adelantado un poco en qué parte del proyecto trabajamos en el grupo de Jardín Canary, pero bueno, vamos para adelante y bueno, ahí tenemos un poco así el esquema de las fases que vamos a desarrollar, que hemos desarrollado, nos vamos a desarrollar dentro del Jardín Canary y bueno, la organización botánica, la parte más de biología disruptiva que más nos interesa para, como decía Mariola, para saber en cuándo y en qué condiciones tienes que realizar las campañas de control, es una parte muy importante, luego también la parte más de distribución o de biogistribución de las especies, que eso está enmarcado principalmente en la isla de Gran Canary, por lo que comentaba Mariola que COVID nos hizo que no pudiéramos ir a otros archipiélagos y especialmente centrado en los espacios naturales protegidos porque son áreas que son competencias del cabildo, o sea, la administración en la que estamos nosotros a la hora de iniciar campañas de control y erradicación, entonces, principalmente, aunque sí que hemos tomado nota de, que lo veréis a posteriori, otras áreas externas a los espacios naturales protegidos, que sabéis que en Canary tenemos 33 y espero que aumente uno más en breve y incluso un parque nacional que, a ver, que no. Yo actualmente estoy trabajando como técnico de gestión de espacios naturales, por eso soy conocedora de esos aspectos y espero que en breve, pues también tengamos un parque nacional dentro de Gran Canary, porque implica muchos beneficios. No es por el peito insular, entre Tenerife y el demás de Isla que tienen otros parques nacionales, sino que tienen otra razón de gestión que es importante. Entonces, paso ya a hablar ya directamente de las especies que estamos trabajando. En primer lugar, la caña. A nivel de taxonomía, es una especie bien identificada, todo el mundo la conoce. Sí que es verdad que hay arundos diferentes, igual veis algunos que tienen las hojas más pequeñas, más estrechas. O sea, me refiero a lo que es el género, vale. Pero la arundodonas, como que es la caña común que nosotros conocemos, está bien tipificada y se sabe bien que otras especies que están dentro del proyecto, pues no están tan claros o los caracteres morfológicos que puedan estar escritas a una especie determinada. A mí mucha confusión. Pero os prometo que no voy a hablar de eso, porque si no, sería hablar detendido a nivel botánico. Y bueno, es una de las 100 especies de animales y plantas más peligrosas por su capacidad invasora. Bueno, de hecho, ya veis que están en los tres archipiélagos incluidos dentro del proyecto y prácticamente en todas las sillas hay presencia de cambio. Bueno, vamos a la parte que a nosotros nos interesa, bueno, al menos al grupo nuestro, que es la parte de biología reproductiva. Y esto, bueno, la libertad que he puesto ahí, ahí son las preguntas que inicialmente nos hemos hecho en relación a esta especie, pues ver si tiene un predominio más de la reproducción vegetativa o por contra, si tiene una reproducción sexual. O sea, en reproducción vegetativa me refiero a que tiene presencia, ya sabes que tiene una presencia de un rizoma, que es una raíz que se extiende como como ahí un metro, medio metro al año. O sea, que tiene una capacidad de extenderse bastante grande. Y ya lo podéis comprobar en muchos barrancos que hay en nuestras islas, que es donde se acumula el agua, porque tiene esa tendencia y creo que la existencia. En principio solamente hemos trabajado con, en este caso concreto, con dos localidades de Gran Canaria, y esas son las muestras que hemos cogido, que ahí podéis ver la diferencia que hay entre, bueno, nosotros le llamamos panículas, vale, es un nombre científico que se le da a la agrupación de flores, y ahí como podéis ver son dos tipos, dos, he puesto dos imágenes, una en flor y otra en fruto, y se ve claramente cuando está más moradita, eso es que está en flor. Y cuando ya está más veis es, bueno, pues en este caso, bueno, empezamos con la caracterización de la flor, bueno, pues hemos seguido separando dentro de la panícula tres, de tres partes de la, de lo que es la inflorescencia, la formación de flores, espiglas, tres espiglas, y dentro de las tres espiglas, hemos trabajado con diez espiglas, para ver cómo está la morfología de, la morfología de la flor, y luego especialmente comprobar si tiene óvulo o no tiene, porque eso, claro, si no tiene óvulo, podríamos pensar que, pues que tiene una tendencia a una reproducción asexual, o sea, reproducción vegetativa, más que reproductiva. Entonces, hemos visto que sí que tiene óvulo, sí que forma un óvulo aparentemente viable, se ve blanquecino, o sea que podría, viendo eso, podemos pensar que sí que va a producir semifes. Bueno, el siguiente paso, o el siguiente estudio que hicimos fue más mirar el aspecto más de la parte, porque, no os había comentado, que realmente es un flores, o sea, tienen, digamos, dentro de la espiguilla tiene una parte femenina y una parte masculina. Aquí, como podéis ver, esta es una parte femenina masculina, que son las anteras, y hemos, de las flores que hemos trabajado previamente, que antes os comenté, pues extrajimos anteras para ver si producía poli, porque, claro, si no produce poli, pues, entonces, igual, el tipo de reproducción va encaminado a otro tipo de, una reproducción asexual que nosotros lo conocemos como hagamos permio, o sea, que puede producir fruto, aún no teniendo, aún no habiendo fecundación. Las plantas son así despabiladas. Entonces, pues, nada, miramos a ver qué cantidad de granos de poli había en las muestras que analizamos, y había muy poca cantidad, y luego no. Y para más simple, me acordáis de aquí, los granos de poli aparecían, no es que el grano de poli tenga esta morfología, en esta especie, sino que es que aparece como, se estaría, como si sería una pelota de fútbol deshinchada. El poli original es como más globoso, y entonces aparecía como deshinchado. Y eso nos dio, nos da a entender que no tiene, posiblemente no tenga citoplasma, entonces no va a producir un tubo polílico, y no va, el tubo polílico es el que se introduce en el óvulo que habéis visto antes, y no lo va a fecundar. Y en eso, básicamente, ya digo, no había mucha cantidad y encima eso, lo que nosotros lo consideramos como polense anómanos, y eso lo analizamos en las dos poblaciones, a ver si hay otra población, alguna otra población que igual produzca polen, viable, vale, entonces ya podríamos decir que, que igual en esas localidades en concreto, pues no no va a haber producción de semillas, pero en otras subas sí. Sí que es verdad que, ya hay antecedentes que, que las poblaciones originarias, digamos así, donde proceden estas especies, sí que hay producción de semillas, y tienen, se supone, tienen, pero, cuando, no, siempre hay que pensar que son especies que son cultivadas, o sea, que se han cogido de, 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 de su localidad origen, las traen a, las hemos traído aquí, y entonces siempre va a haber una reproducción, y que es lo más fácil, reproducción clonal, o sea, reproducción, o sea, todo es igual, y entonces eso, ha ido derivando con el paso del tiempo a que haya, a que puede que haya, mmm, pérdidas de, tipos de reproducción, no sé si me explicaba todo, sí, más o menos, o sea, que el tanto, eh, 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 utilizar los clones, al final, pues igual, se ha escogido una especie, que no produce, una planta, un cultivar, que no produce polen, en el, en el sitio de origen igual, o cuando notáis aquí hay una, una, empieza a ver, reproducciones clonales, que al final deriven, en que no hay, no se produzca una, reproducción sexual, como en el, en su localidad de origen, vale, y bueno, de hecho, pues, dimos, dimos otro paso más allá, que esto en término ahora, y, y, y hemos estado mirando, en, 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 dentro de las panículas, ya en fruto, si había atisbo de alguna, de alguna semilla, vale, en principio, ahí había un poco de, disención ahí, entre nosotros, porque, sí que, de, de, de algunos, algunos, algunos granos, que daban la apariencia de, de semilla, pero, mmm, da la sensación de que no, de que probablemente no sean semillas, sino igual es, eh, algún óvulo, eh, que ha permanecido, se ha secado, da la forma, pero, bueno, eh, lo hemos mantenido, lo hemos, reservado, y, el siguiente paso, sería ponerla, a germinar, a ver si, eso, si realmente germina, y, y, y confirmar que, realmente, esas, si esas semillas, son viables, o no son viables, pero, bueno, la proporción, de todo lo que se miró, es muy baja, eh, eh, o sea, es un, son un caso, yo, no, no sé si, de nada, cuando tú te suelas, cuantos cuadros, algo, pero es muy bajito, ¿verdad? En otros casos, muy aislados. Sí, como, y muy poquito, o sea, en todo el material que se miró, pues, serían igual, no solamente como en testes, como unos tres, puede ser tres, un, algo que aparentemente, que aparentemente pareciera una semilla, o algo así, o sea, que en toda la proporción de, de material mirado, pues, muy poquito, es escaso, pero bueno, ahí está. Bueno, no obstante, eh, a falta de comprobar eso, pues, hemos, en cierta medida, hemos llegado a esta conclusión, eh, que la producción predominante dentro de las, de, de las localidades de, de Gran Canaria, estoy hablando de Gran Canaria, vale, y las localidades que hemos, hemos mirado nosotros, eh, la, la reproducción predominante es asexual, o sea, con razón, eso también, eh, permite que el manejo del control de esa especie sea, un, relativamente, más fácil, podríamos decir, que, aunque, 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 extraer todos los rizomas de un, de un, de un, de un barranco, conlleva, fue, de una tarea ingente, y, y muy prolongada, a lo largo de los años, o sea, no es, ya que me enfrento con ese tipo de cosas, de, dentro de los espacios, eh, a través protegidos, que, que, que soy, dentro de los que soy gestora, pues, claro, tienes que tener una perspectiva muy a largo plazo, no es algo, como, venga, y a veces en la administración, contamos con un dinero ahora, y dentro de dos años, igual no contamos, o sea, pero bueno, yo creo que sí tendría que, o sea, tener unas campañas de control más exhaustivas, aunque, dentro de Gran Canaria, sí que es verdad, y contamos con un gestora, que es una, mmm, quien es, actualmente, está haciendo la gestión para el cabildo, y, también sabéis que está el tema de, la culebra, la culebra, la culebra, puede ser cualquier época del año, porque, no tiene, y, esa, la, en, haciéndola en el medios mecánicos, aquí pongo un poco, eh, porcentajes de espacios naturales, eh, protegidos, que no han recogido, su presencia, pues, un cincuenta por ciento, eh, un nueve, que es lo que he apuntado ahí, son, no, 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 vamos, no hemos detectado la presencia, y el resto nos falta por, por final, visitar, bueno, voy un poco, me falta muy, voy un poco despacio, me da la sensación de todo demasiado, bueno, el caso de Abel Raúl Gato, que, para todos los que somos de aquí de Gran Canaria, es bien conocedor, somos conocedores de que hay un, se ha extendido de un, sobremanera, y, teniendo en cuenta que hay, en una orden que habla sobre el manejo de, de esa especie, vale, que te dan pausas como, como se, hacer el control, es verdad lo que decía Mariola, que en Madeira, Madeira en el pasado hubo una, una cita, pero me parece que ya la, gracias a Dios, la erradicaron a tiempo, y ya, porque también es verdad que es una planta muy bonita, y se utiliza mucho en jardinería, un error, y bien, así, así estamos nosotros, bueno, bueno, paso, y bueno, que, al igual que en el otro caso de Abel Raúl, pues estas son las preguntas que nos hacemos, hemos, hemos recolectado todas estas siglas, pero sí que es verdad que lo que voy a presentar ahora, y se centra más en brancanarias, porque todavía tenemos que evaluar, evaluarlo muy, vale, también hemos, hemos hecho un marcaje para hacer un seguimiento fenológic, que es lo que voy ahora a presentar, Esto ya no debe sonar porque ya lo hablé en la presentación anterior, en las paneles de divulgación anterior. Estos son los datos que hemos obtenido en cuanto a la floración, al desarrollo del tiempo que dura la floración, desde que se sale de la primera, la inconsciente está envainada, o la espirio, vamos a hablar de espirio. Luego, cómo va desarrollándose, tardamos de 8 a 9 días y la frutificación los 10. En total, más o menos, esto ocurre desde que empieza en esta fase, en este estallido inicial, hasta que empieza la dispersión los 20 días. Bueno, para nosotros, en biología productiva, pero esto es importante saber si tiene protoginia o no. O sea, si empieza como una fase masculina y femenina, en este caso tiene protoginia y empieza como fase femenina. O sea, que son estos estigmas que se ven aquí en las filas. Cuando lo veis ahí, no sé si lo distinto muy bien. Empieza a sacar los estigmas, que son como primeritos, y luego ya las alteras. Con estos rasgos, tiene un síndrome de polinización aérea, por viento. O sea, el pone le llega por viento y se distribuye por viento. O sea, que vamos, eso también te da a entender que con racha de viento y tal, pues va a facilitar muchísimo el movimiento de polio. No requiere tanto un insecto, vale, para polinizar. Bueno, aquí, en esta diapo, lo que os presento es un poco un estudio que, dentro de las prácticas del fenomonzón, que, bueno, estuve yo tutorizando, pues una de las actividades fue marcar el sitio de Ginama. Hay un, bueno, no sé si lo habéis visto, que está al lado del centro comercial. Bueno, hay un espacio natural protegido. Lo advierto, porque la gente no, como está tan rodeado, no. Bueno, pues ahí hay como una escorrentía del centro comercial de agua, y ahí es donde habitualmente se asienta esta especie. O sea, no sale de ahí porque está muy cómoda. Entonces, se va extendiendo. Y entonces, aprovechando eso, con los compis del fenomonzón, de los de prácticas, pues estuvimos marcando para ver cómo, cuál era la producción en una semana, a 15 días, de, o sea, cómo era la producción de espigas por planta. Porque, claro, para luego hacer correlaciones con la producción de semillas que pueda haber por espigas. Bueno, eso sería el siguiente paso. Para saber cuánto produce una única planta, una macolla, es legal, al año. Bueno, es para saber cuántas semillas puede producir al año esa especie. Porque ahí se dan cifras estratosféricas, pero igual no son tan estratosféricas. Pero sí que es verdad que produce bastante semillas. Vale, entonces, los resultados, bueno, ahí he puesto una tablita, porque iba a hacer una gráfica, pero no me ha dado tiempo, lo siento, para la siguiente vez. Eso es desde que la estrategia fue marcar y cortar las espigas que tiene y cortarlas. Esas espigas las he puesto, también las hemos puesto con menos cacharros, bueno, a razón de algo, y para otra cosa que no les comento. Y, pero bueno, en este caso fueron cortadas y entonces a la semana volvíamos y contabilizamos las espigas que estaban en flor. Y así hemos hecho en varias ocasiones, para ver cómo va la producción de espigas por planta. Bueno, os veo con cara de... Bueno, a ver. Luego, con las espigas que metimos en agua, hemos mantenido yo en mi casa, que apesta un poco, la verdad no lo recomiendo que la das, porque huele un montón. Por qué he hecho eso, porque hay un grupo de voluntariado en Tenerife, que estaba haciendo, metiendo, o sea, cuando va a hacer campañas de control con su voluntariado, lo que hace es coger las espigas, las meten en agua durante un mes, porque dicen que si hay alguna semilla, la semilla va a absorber el agua, va como hace en un momento, y va a reventar y no... y no tiene capacidad de germinativo. O sea, con... Esa es la práctica que ellos hacen cuando ellos van a hacer campañas de control. Entonces, yo quería comprobar si... Bueno, nosotros queríamos comprobar si eso era verdad o no. Y, de momento, todavía me falta un tiempito para concluir los dos... Bueno, un mes o dos meses, yo creo que incluso a veces lo dejan hasta seis meses en barriles de agua, y todavía me falta un tiempito para luego coger eso, ponerlo... La idea es ponerlo en tierra y ver si germina, ¿vale? Y si no germina nada, pues es un método efectivo para cargarse a semilla de... Efectivo y barato. Aunque bueno. Entonces, bueno, como podéis ver, la verdad que varía muchísimo una planta a otra en cuanto a la producción. También varía lo porque hay unas que son más pequeñas, igual la producción es menor, ¿vale? Esto es desde que se cortaron, desde que se cortó las espigas, al pasado, transcurrieron 17 días, y la producción es esta. Hay casos como desde 27 a mí, el nivel 27 que me he hecho como un tono, no sé si es que igual no se cortó bien, no se vieron bien las espigas, pues por eso igual... Luego hay una de tres... O sea, pero bueno, está en torno a... Transcurrido como unos 15 días, la planta produce como entre 11 a 30 influencias, o sea, espíritu. Bueno, ahora, el siguiente paso, ya entramos en caracterización de la flor, ahí nos pongo una... Todavía está con... las imágenes, hay de que la parte más... tampoco quiero febrillo, pero bueno, del estigma, es también como la de la caña, ¿no? Con un estigma famoso, unas enteras, hay unas espigillas... Es un poco... Y bueno, pues aquí, estos son unos datos, también un poco de la mafora, cuál es el objeto que tiene... las espigas, o sea, la espigas esta, y el número de espigillas, que son unas estructuras que antes... también son estas, que tiene una parte femenina y una parte masculina. Y bueno, como podéis ver, la producción dentro de otras espigas es bastante alta, eso es una media rana. Y bueno, entonces, un dato... el que interesa más a nivel reproductivo es esto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, una vez un paradorado número de espigas por... de espigillas por espigas, pues hemos recolectado con 220 espigillas, esto es una primera prospección, ¿no?, para valorar cuál es la... de esas espigillas, o sea, una unidad, cuántas producen fruto o semilla. Y en este caso, en esta primera prospección, hemos detectado que el 46% de las espigillas producen una única semilla, producen una semilla. O sea, que eso, bueno, pues yo pensaba que iba a ser más alto, sinceramente, o sea, que de la totalidad de las filas iba a producir mucho más, o sea, igual un 70%, que los datos que la gente baraja a nivel así global, pues habla de una producción anual de no sé si de unas 10.000 semillas, me parece, una brutalidad, pero por los datos, yo creo que va a bajar bastante, pero sí que es verdad que no hay tanta cantidad de planta, pues esto es un poco locura. Bueno, como conclusión, todavía no falta eso, evaluar por panícula o por espiga el número de semillas, no los datos por los que viven, y hacer otros estudios, pero bueno, así como una conclusión preliminar, se ve que es verdad que produce semillas potencialmente viables, de esas semillas que hemos detectado, vamos a terminar a ponerlas a germinar, a ver si germina o no, y con lo cual, luego, por otro lado, en las campañas de control, se está viendo que no tiene nada a nivel vegetativo, o sea, de Madrid, como de la caña que tenía el gizoma o ese tipo de estructuras radiculares, con lo cual, el predominio inicialmente es más de reproducción sexual, que también estamos por valorar si tiene reproducción asexual de otro tipo, que hablábamos antes, que es la de la roma de espérmica, que en algún momento lo he comentado, que es otro, es un palabrajo, pero es un tipo de reproducción que sin que haya fecundación se produce semillas, sin que haya el polen, emita un tubo polínico que fecunde el ovino, es otro tipo de reproducción curiosa, que sí que a nivel de antecedentes se ha dado para esta especie, y bueno, pues, nada, sin más, aprovechar un comentario así para los temas de control y manejo, es que hay que aprovechar los momentos que no hay floración para hacer campañas de arranque, que incluso son más fáciles también, porque están más secas. Hay periodos en los que no produce flor, porque todo eso es otro mito, que dicen que el pavo de gato produce flor y toalán de flor, no es así, o sea, no produce espigas, hay momentos en los que tienen una parada, sí que es verdad que amonestando en zonas como muy próximas a jardines, mantiene alguna producción de espillos, pero se reduce, ¿vale? Y ya, y muy bueno, me pasa mi alun, un poquito, sí, sin más, os pongo esto, ya el resto de especies, como ya las hemos hablado, pues, se quedan ahí y 56% de espacios se tiene más en fin, sin más aclario. Esto ya lo dejamos para la próxima. Bueno, espero que os llegue a la próxima. Muchas gracias. Os he dado un gusto por las dos especies más feas, que son coales, que son una mini. Gracias. 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 Gracias.